Bien, estamos de regreso entonces en Más Que Noticias, vamos con lo anunciado. Atención, vamos a ver este tema de la cena navideña, alternativas saludables también, porque generalmente en estas fechas uno se desbanda y después vienen las complicaciones. Así que estamos con Paula Chávez, quien es representante del Colegio de Nutricionistas de Lima, para que nos dé las recomendaciones importantes. Paula, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, a ver, ¿qué es una cena saludable en Navidad? A ver, comencemos por eso, porque aquí como tenemos costumbre, los peruanos nos gusta comer bien y nos gusta comer en abundancia, ¿no? Y muchas veces nos terminamos complicando, ¿no? Sí, es verdad. A ver, explícanos por favor. Cuando hablamos de cena saludable, quiere decir de tratar de combinar los alimentos, no significa dejar de comer el pavo, dejar de comer el lechón de repente, sino controlar las porciones y hacer la combinación adecuada para que nuestra cena tenga los tres macronutrientes importantes, ¿no? Y sea de calidad. A ver, hagamos la prueba entonces, hagamos la combinación. A ver, coméntanos. Bueno, lo típico que solemos consumir es el pavo, ¿no? Y diferentes tipos de ensaladas según la costumbre de las familias. Y también, bueno, nunca falta en el Perú el arroz, ¿no? El arroz, el arroz árabe, ¿no? El arroz nunca falta, árabe, la jardinera. Con aceitunas, en fin, la jardinera. Ahí ahora múltiples alternativas. ¿Está bien combinar todo o no? A ver, lo importante es siempre tener la porción de proteína que es la carne, ¿no? Puede ser el pavo, el chancho, puede ser de repente en otras partes de nuestro país, el cuy, ¿no? Y la preparación al horno es ideal, ¿no? Porque no estamos friando, no estamos adicionando exceso de grasas. Ajá. O sea, al horno estamos bien. Estamos todavía. Como acostumbramos. Estamos bien. Perfecto. El acompañamiento, ¿no? Bien el arroz. El arroz es importante que le podamos añadir verduras, ¿no? Entonces, aumenta el contenido de fibra en este carbohidrato y hace que su absorción, digamos, sea más lenta. Ya. Entonces, un arroz a la jardinera es ideal, ¿no? Siempre y cuando le pongamos todas las verduras, ¿no? Claro. Zanahoria, vainita, albergita. Ok. Un arroz. Mejor que un arroz. ¿Y un arroz árabe? Un arroz árabe, ¿no? Hay que reducir la porción, pero le podemos poner los frutos secos, ¿no? Ya. Como las pecanas y las pasas, que también tienen fibra. Ok. Entonces, es importante. Otra parte importante respecto al arroz, por ejemplo, es la cantidad. Eso. No nos vamos a servir, ¿no? Pero no somos arroceros, pues, Paula. El arroz completo. Hay que evitar el exceso y más aún en la cena, porque en la cena ya no hacemos el descaste físico, que hacemos en la mañana. Claro. Entonces, es importante controlar la porción, ¿no? ¿Y cuál sería una porción más o menos apropiada? Puede ser tres cuartos de taza del arroz, porque vamos a añadir otros acompañamientos. Ok. Y, perdón, entonces, tres cuartos de taza del arroz. De arroz, cualquiera que sea. Y de carne, ¿una porción? De carne, sí, es una ración, sí, de 100 a 120 gramos. Ok. 100, 120 gramos. ¿Qué? Vamos anotando, ¿ah? Ajá. Ya tenemos la carne y tenemos el arroz. ¿Qué más a ver? Y lo que nunca nos puede faltar es la ensalada. Ajá. Las ensaladas. Y no vamos a poner ensalada de fideos, porque eso es una mal llamada ensalada, ¿no? Pero, ¿qué tipo de ensalada, efectivamente? Las ensaladas siempre tienen que incluir verduras. Ok. Entonces, podemos poner la típica ensalada rusa, ¿no? Ajá. Es una buena alternativa, siempre y cuando el aliño no sea mayonesa, ¿no? Podemos preparar nuestro aliño con limón, aceite de oliva, vinagre. Está chocando acá, la gente está... Están quejando. Está protestando acá en los camarógrafos, en los directores de televisión. La ensalada Waldorf también, que está conocida. La ensalada Waldorf, sí. Tiene papa, ¿no? Tiene papa y en realidad tiene, claro, tiene mayonesa, pero tiene más frutas y carbohidratos simples que verduras. Entonces, podemos consumirla en menor cantidad, ¿no? Ah, o sea, es así. Puede ser, pero en menor cantidad. Pero poquito. De todas maneras, el aliño hay que tratar de que no sea mayonesa, ¿no? Ok, ok. Siempre inquieto. En todo caso, bueno, una ensalada, digamos, de verduras, frescas, eso sí, totalmente aceptado. Claro, o una ensalada de col, de repente, no con un aliño agridulce, ¿no? En lugar de la ensalada típica de... Y en el tema de los aliños, que eso también es importante, ¿no? ¿Qué es lo que recomiendas tú, los ingredientes para utilizar, para prepararlos? Todas las especies aromáticas que podamos utilizar, como el orégano, o de repente agregar pimienta, ¿no? De repente no es muy común que nosotros le agreguemos pimienta, orégano a las ensaladas, pero le aporta un sabor que va a ser más... Sí, va a ser más agradable esta ensalada al momento de consumirla, ¿no? Y aceite de oliva, en caso de, de repente, no... Hay alternativas como utilizar yogur griego para hacer el aliño, ¿no? Sin azúcar, por supuesto. Ok. Aceite de oliva, el limón, lógicamente. Limón, sí. Básico. Básico. Un poquito de vinagre también puede ser. Sí, en caso no haya limón, de repente vinagre es una alternativa para darle el toque ácido, ¿no? Correcto, pero básicamente por ahí, evitar el tema de la mayonesa. Ajá. Ok, ya tenemos entonces... ¿Y ahí completaríamos ya la cena navideña o se puede incluir un poquito más? O ya no, ya. Ya sería suficiente. Suficiente. Si es que necesitan, o sea, si es que se quedaron con hambre todavía, pueden consumir más ensalada. Más ensalada. Sí, pero si agregan una buena parte de proteína, que es la carne, el pavo, el lechón, es lo que produce saciedad, o sea, que no tengamos tanta hambre. Claro. Y, ¿qué hacemos, Paula, con la gente, por ejemplo, que le quiere poner sus tamalitos, sus zumitas, o termina la cena y también viene el chocolate con el panetón? Que ocurre, ¿ah? Sí, por supuesto. Hay que ser sinceros. El chocolate y el panetón yo siempre lo recomiendo para el desayuno de Navidad, o sea, para el 25. ¿Lo guardamos para el otro día? Para el 25 en la mañana. ¿Horas después? Claro que sí, con energía ya nos levantamos y nos sumamos nuestro chocolate y nuestra porción de panetón. No se puede mezclar en ese momento. Hay que evitar, hay que evitar mezclarlo porque es un exceso de grasa y azúcar, ¿no? Correcto. Y para cerrar, Paula, el tema, por ejemplo, de los horarios es importante también. ¿Cuándo o cuál es la hora apropiada o más recomendable, según tu experiencia, para la cena navideña? Porque lo clásico es que sea a la medianoche, ¿cierto? A la medianoche. Depende mucho a qué hora duermen las personas, a qué hora se cuestan, ¿no? Usualmente es de dos, bueno, a tres horas lo promedio que debemos cenar antes de dormir, digamos. Correcto. Para darle a nuestro cuerpo ese tiempo para digerir los alimentos. Correcto. Entonces, si somos tradicionales y esperamos a las 12, entonces nos tendríamos que acostar por lo menos a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Y si no, adelantamos la cena, como hacen algunas personas también. La cena, que es lo ideal, ¿no? 10 de la noche y de repente a la medianoche nos damos el abrazo navideño. Bien, Paula, muchas gracias por estar aquí y por las recomendaciones entonces para disfrutar de una deliciosa cena, pero siempre manteniendo el tema de ser saludables. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, vamos ya con lo último del programa y vamos con estos...